¡Un cumpleaños feliz! Te deseamos a ti ¡Un cumpleaños novenos! ¡Que los cumplas feliz! ¡Esto pasa! Y si, me levanto a esta hora porque entro a las 5 y media de la mañana Así que, toca Pero, lo bueno es que estoy muy bien acompañada, como pueden ver acá ¿Puedo dormir amigo? ¿Tú puedes... tú puedes... no Ok, ya vinieron a buscar un poco más tarde de lo normal, pero filo Y creo que voy un poco desabrigada Pero bueno Lo primero que hago es preparar mi desayuno porque claramente no alcanzo a comer en el departamento Y después simplemente me instalo y empiezo a leer un poco de noticias La luz está pésima y no me puedo grabar como modo selfie porque, no sé, no me voy a ver Pero, ahora me vine porque a las 8 y media empezaba una clase Y me duele mucho en conectarme, pero ya estoy acá ¡Hola! ¿Cómo están chicos? Ya bueno, ahora nos encontramos en mi habitación Porque vinimos a buscar mi bolso y digo, venimos porque estoy ahora con mi amigo Edwin Uuuu, creo que, no sé si lo conocen, pero si no lo conocen, se los presento, aquí está mi amigo Mi amigo, chico, fiel ¿Ya está viendo? Ya, hola chicos, bueno, ya estamos aquí, vinimos a comer, amigos, por favor, me haces un poquito la comida Bueno, yo no quería grabar hasta que llegara la comida, de hecho todavía no he llegado Pero pedimos como de entrada, bueno, estamos en Campo Sushi, no hay como letrero amigo, me está un poco la pinta Campo Sushi, todo regano Y pedimos estas, como, ¿cómo se llamaban? Como cubitos de todos esos que, bueno, está delicioso Así que si un día andan por el barrio Italia, vengan y prueben eso Aquí está A la próxima Un abrazo Esto Ya, bueno, aquí está el sushi, chicos, todo 100% vegano Ahora lo vamos a probar Hola chicos, bueno, casi ni nos vemos Yo ya ni me veo, estoy más que ni Ya llegamos a Colina y la evidencia, bueno, que allá está la carretera Para que vean que es literal, vivimos en un pueblo, ¿cierto, amigos? Yo vivo en los suburbios En los suburbios, ya Así que eso, aquí vamos con la torta, yo ya voy camino a mi casa Así Y eso, chicos Esto tiene que quedar grabado Hola, ¿recuerdan esta pieza? ¿La recuerdan? Sí, yo la recuerdo, está palacada, pero bueno Como ven, ya llega a mi casa Hace rato, ¿verdad? Pero estaba como ahí con mi familia Y eso Y cállense que me llegó algo Que en verdad yo creo que es como el mejor regalo de cumpleaños No, mentira Pero todo, todo Yo creo que el hecho como de existir Ya es como el mejor regalo Así que Y un regalo que tengo todos los días Que todos tenemos, todos los días Así que me lo estoy muy feliz Pero me llegó esto Ahora sí Google, Google, Google ¿Cómo se dice? La verdad es que nunca sabía cómo se dice Pero sí, me llegó esto Y Uy, uy Esto es Obviamente esto está relacionado al canal Y Eso No sé, estoy muy feliz No sé, ha sido un día muy bacán Ahora estoy viendo como qué hago Porque quiero hacer algo De hecho, tengo que ir a ver qué hago Después les cuento si es que hago algo Hola chicos, estamos ahí Hola chicos, ¿dónde estamos? Uy ¿A quién motivaría su libro? Es para un canal Para un canal de la Vale Un canal de velorio Queremos salir Mira, esto es canal de velorio Hola, hola chiques ¿Cómo están? Yo voy caminando mi casita Y quería, como es de día Quería aprovechar de mostrarles Que cuando digo que vivo en un pueblo Es porque Lo digo en serio, bueno O sea, bueno, en verdad prácticamente Ya no vivo acá, pero igual Así que eso, ya voy caminando Van a ser las 11 La gente llega a las 2 Y estoy valiendo verga Dormí muy poco Pero vamos Chile que se puede Hola chicos, estamos aquí Y siempre dicen Como recuerdan a ella La gafón, yo sé que la recuerda Y eso pues estamos ahí En el cumple de los 80 Que la música No es muy de los 80 Que digamos Pero es 80-90 Ahí está la cachita Saluden, saluden Brindis Un brindis Un brindis Un brindis Un brindis Ya, un brindis chicos Besos y gracias por estar aquí Feliz cumpleaños, vale Un brindis Directamente desde Puerto Rico La sorpresa que todos Ya para mí Está el plano Ya, espérate, espérate Edítalo Ya viene, me dice Ya, esperense, esperense Ya viene, ya viene ¿Puedes el camarógrafo? No, porque te haría El tizano ¿Puedes ver la sorpresa? Sí, ya acabo Dale amiga ¡Eso! ¡Eso! Manuel Manuel El verdadero Manuel El mismísimo ¿Y quién le encontró el padecillo? Dale Este güey Solo, hijo Yo soy ¡Aquí, aquí, aquí! Se miró en el espejo Y dijo ¡Cabrón! No, porque no se ve nada No, porque no se ve en la cámara ¡Kolaron! ¡Aquí, aquí! ¡Qué ruta feliz! ¡A la luna! ¡A la luna! ¡Este no! Unas palabras a tu amiga, eso, palabras a la Vale, pero que no te escuche, te escuche no, yo no, amiga te quiero mucho, unas palabras a la Vale, feliz cumpleaños, te amo, unas palabras a la Vale, 100 palabras para mi amiga querida, solo la amo, es la mejor de nos hablamos, feliz cumpleaños, unas palabras a la Vale, amigas te amo con mi corazón, unas palabras a la Vale, te conocí en el 2005, unas palabras a la Vale, que este es un muy buen año, te quiero un montón, eres una muy buena amiga y estamos seguros que vas a ser la mejor profesional, te amamos mucho, unas palabras a la Vale, siempre les gusta jugar Sí, siempre, cada vez que estamos acá a las 4 de la mañana, prenda, ya chicos, estamos aquí, son las, casi las 9.20 y aquí ya estamos con los matados de la noche, aquí está Seba, ella, están muy matados, Kiskan, 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 Belen, Seba, Kiskan, Kiskan, Sostuvo con amor, adiós, chiquita, la noche, ya bienvenida, o sea, ya no vengale el reality, me lo crecé, me lo crecé, me hacé, me lo amo, mylastás, me lo animas, quale el